Hola amigos de Pasillo Turístico, estamos en nuestro martes de podcast y en esta ocasión tenemos invitadas Ana Laura Martínez García, que es directora de turismo municipal de Salvatierra y Paola Nahí Amador Botello, que es coordinadora de estrategias de marketing y promoción. Bienvenida chicas. Arrancamos porque nos morimos de ganas por saber qué atractivos turísticos nos tienen en Salvatierra, que es pueblo mágico localizado en Guanajuato. Nos han hablado mucho de Salvatierra, pero queremos de voz propia que le platiquen en nuestro auditorio por qué ir a Salvatierra. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te podemos comentar de Salvatierra? A lo mejor para quienes no lo ubican, nuestro pueblo mágico está en el estado de Guanajuato. Estamos al sur del estado, que es una zona no tan conocida en el estado. Estamos ya cerquita del estado de Michoacán y estamos colindando hacia el sur todavía con otro pueblo mágico que se llama Yuriria. Salvatierra es uno de los pueblos mágicos con más historia de temas novohispanos en México. Somos un pueblo mágico que tenemos desde el 2012. El nombramiento y, pues, bueno, considero que somos uno de los más bonitos del estado de Guanajuato. Somos una opción increíble para que nos puedan visitar. Se come muy rico. La verdad es que yo debo de decir que una de las principales ventajas que tenemos en Salvatierra es que se come rico. Hay muchas opciones para que ustedes puedan venir a comer en Salvatierra. Y, pues, bueno, disfrutar uno de los... El jardín más grande del estado de Guanajuato para disfrutar uno de los centros históricos más bonitos del estado de Guanajuato, donde vas a poder pensar, sentir que estás en aquellos tiempos de la colonia en México, donde, pues, llegaron los españoles a colonizar nuestro país. Y, pues, bueno, los vestigios los vas a poder ver en cada calle y en cada rincón de nuestro pueblo mágico. Ana Laura, ya nos está diciendo Pau que se come delicioso. ¿Qué hay? ¿Cuál es la gastronomía típica? ¿A ti qué te gusta? ¿Cuál es tu platillo favorito? Mira, la verdad es que comemos muy rico y siempre andamos presumiendo nuestra gastronomía, ¿no? Lo más tradicional y conocido son las largas, que es un platillo hecho a mano. Es una tortilla grande, porque luego todo el mundo se va ahí por un doble sentido. Pero no, es un platillo con una tortilla hecha a mano, que está grande, larga, por eso se llama así. La hacían en su momento la gente, las esposas que iban a alimentar a los campesinos. El Batierra es agrícola, es uno de los principales fuentes de ingresos en el municipio. Y hace muchísimos años se llamó el Granero de México, por lo mismo de la agricultura. Entonces, bueno, las señoras que iban a alimentar a sus esposos con la finalidad de que la tortilla no se remojara, no se aguadara, no pasara esto y llegara intacta, pues hacían la tortilla más larga y más gruesa. Entonces, el guiso llegaba muy bien, la tortilla igual, y comían como si estuvieran recién hechas. Entonces, bueno, este es uno de los platillos típicos de Salvatierra, junto con los prestiños, que es un postre, es como un panecito chiquito de harina de trigo, endulzado con piloncillo. Entonces, bueno, esos son como de los platillos principales, unado al mole, las tortillas de urireo. Bueno, sabemos que en todos lados a lo mejor podemos conocer un poquito el mole, pero también conocemos que va a depender muchísimo de los ingredientes que den en la región, y en Salvatierra se da muchísimo el cacahuate, entonces el cacahuate y la guayaba son de las cosas típicas de aquí y, por lo tanto, el sabor es muy diferente. Dentro de las cosas dulces que podemos encontrar y algo, pues, como muy conocido, son los dulces típicos de guayaba, porque en su momento se daban muchísimos huertos de guayaba, muy diferente a los demás. Estos eran rositas, más dulces, y se trabajaba el latte de guayaba, el rollo de guayaba, relleno. La verdad es que ya empezaron como muchas versiones diferentes, porque sabemos que a la gente le gusta que con piñón, que con coco. Ahora ya también hay endulzados y también con chile, o sea, de los medios agridulces. Entonces, bueno, también esto es algo, pues, característico de Salvatierra y que no nada más te los puedes llevar como un souvenir, ¿no? También se han hecho mucho los talleres de rollo de guayaba, que a la gente le ha gustado. Los hemos estado presentando con algunos de nuestros operadores en los tianguis de pueblos mágicos, en los tianguis turísticos, y pues es un hit, ¿no? O sea, todos se quieren llevar su rollito de guayaba y todos se sienten súper orgullosos al momento de que lo preparan, lo enrollan y se lo comen. Bueno, ¿qué más? También dentro de eso, o sea, dentro de la gastronomía, pero parte de las experiencias que podemos vivir están los talleres de mazapán. Como bien decía, el cacahuate es algo muy típico de Salvatierra, entonces el mazapán de estos talleres, pues, es del que se hace en la región. Y aparte de comprarlos, también los puedes elaborar. Entonces, es una experiencia que puedes tener como doble, porque haces tu taller y después te llevas tu recuerdo, tu souvenir o tu regalito para después estar dándoselo a la gente, pues, que quieres, ¿no? Y aparte de eso, también estamos un poquito como incursionando en el tema del vino. Tenemos tres viñedos. Son, pues, más de uva de mesa, vinos de mesa, pero son muy bonitos. Son muy bonitos, muy como acogedores porque son pequeños, o sea, te reciben las mismas personas que están plantando su cultivo, su vid. Te reciben, te explican, te llevan a dar un recorrido, una cata. Hacen, aparte de vino de mesa, también hacen licores. Entonces, bueno, tienes una variedad de actividades que puedes realizar no solo conforme a la gastronomía, sino también con algunas bebidas típicas de acá. Entonces, es como un punto muy fuerte para Salvatierra, el tema gastronómico, el de experiencias que van ligadas también a la gastronomía. Quiero agregar, no nada más la cocina tradicional. La verdad es que hemos notado muchísimo que, a partir del nombramiento de Pueblo Mágico, la verdad, el tema gastronómico, restaurantero, cafeterías, ha aumentado muchísimo. De hecho, a pesar de la pandemia, pues, estuvieron abriendo unos tres, cuatro establecimientos de alimentos. Entonces, eso quiere decir que la gente viene a comer, a la gente le gusta viajar a Salvatierra para comer. Aunque ese mismo día se regrese, hemos notado mucho que de la región vienen a desayunar, a comer o a cenar y se regresan a sus municipios, ¿no? Y después recomiendan y vuelven a venir o vuelve familia que recomendó tal persona. Y no nada más con la gastronomía tradicional. Dentro de los restaurantes podemos encontrar restaurantes de fusión, restaurantes con comida internacional, pero también tradicional que a lo mejor empezaron como una cenarquía normal, pero ahora es uno de los restaurantes más importantes de Salvatierra. Tenemos comida fusión. Entonces, realmente podemos encontrar muchas especialidades en cada uno de los restaurantes que tenemos y es algo de los que nos caracteriza muchísimo. Y creo que somos muy buenos anfitriones, no nada más en los restaurantes, en general, en el destino. Y pues, creo que eso ha beneficiado también para que la gente siga viniendo a comer. Entonces, es algo de lo que nosotros te pudiéramos hablar en cuanto a la gastronomía. Ana Laura, ¿y de aquí de la Ciudad de México, bueno, cuánto tiempo hacen y qué recomiendas en una primera instancia como para pasar un fin de semana en Salvatierra y las regiones que están ahí cercanas? Habíamos estado platicando el otro día justo con Paola y dijimos, bueno, es que realmente la Ciudad de México ya está súper cerquita. Ha venido gente a visitarnos y nos dice, es que está tres horas, tres horas y media, lo mucho, ¿no? O sea, la verdad, la conectividad hacia Guanajuato pues ha sido muy buena. Entonces, creo que en un fin de semana te puedes dar una escapada para poder venir y a lo mejor también poder hacer un recorrido a otros destinos turísticos aquí cerca porque tenemos la facilidad de que Yuridia está a 20 minutos, entonces puedes venir a Salvatierra, vienes, comes, haces alguna experiencia tanto gastronómica como de caballos. Tenemos una operadora que se llama Rancho del Mezquite para todos aquellos que a lo mejor nunca se han montado un caballo, que debo de reconocerlo, yo tampoco lo había hecho desde que estaba chiquita. Te enseñan desde cómo debes de tratar a tu caballo, cómo lo sacas de la caballeriza, cómo lo preparas para poderlo montar y al final te dicen, bueno, ahora cómo te despides de él. Es una experiencia muy padre porque el caballo, tienes, o sea, sientes una conexión con ellos y pues en cierto punto hasta te llega a elegir y tú a él y dices, bueno, este es el que quiero, ¿no? Y te vas como con esa experiencia de vivir en un rancho, en la naturaleza, con animales muy tranquilos que también están diseñados y que se utilizan para hacer terapias tanto a niñas como a jóvenes. Entonces, creo que tener un enlace con un caballo es magnífico y la verdad nos ha gustado muchísimo. Es una de las experiencias que más hemos apoyado y que más ha estado como en auge también ahorita por pandemia. Tú sabes que una de las tendencias es buscar actividades al aire libre y esa es una actividad al aire libre totalmente. Entonces, es algo que yo recomiendo. Otra de las actividades que tenemos como experiencia son los recorridos a los viñedos. Tenemos una cata para que sepas cómo elaborar tu propio vino. Te llevan a conocer los viñedos y te enseñan. Si no sabes cómo catar, si no sabes cómo maridar, si no sabes cómo identificar los sabores, porque luego agarras y te tomas el vino y dices, ¡ay, qué rico, no! Pero nunca te pones a identificar cada uno de los sabores que tiene y que cada vino tiene diferente, ¿no? O sea, algunos están más afrutados, otros tienen masa madera. Entonces, esta es una de las experiencias con fincas rosas que puedes llegar a realizar. Entonces, que lo recomiendo. Y, bueno, aparte de eso, la cercanía que tenemos con Yuriria para que conozcan al exconvento, la laguna, o sea, está a 20 minutos, se puede realizar, vas, regresas y vuelves a seguir comiendo en Salvatierra. Y, bueno, ahorita ya están abiertos todos esos atractivos y los protocolos que están siguiendo para que la gente vea que es un destino seguro, que pueden ir y disfrutar. Suelo se estuvo cerrado por un tiempo, eso fue prácticamente hace un año. Un mes, dos meses más o menos, fueron los que estuvieron cerrados los restaurantes. Por ejemplo, los centros de consumo eran solo para llevar. Después de eso, con el semáforo que tenemos, que se está haciendo de manera estatal en Guanajuato, se estuvo habilitando cierto porcentaje de la ocupación tanto hotelera como restaurantera. Con este tema de la pandemia, la verdad es que en el estado de Guanajuato en general se han estado aplicando protocolos muy interesantes y se hizo inclusive una certificación para que justamente todos los visitantes vengan con toda la confianza de que en el lugar donde estén van a estar controlados tanto los aforos como los protocolos de higiene básicos. Entonces, nuestros establecimientos cuentan con el de los distintivos Guanajuato sana, así se llama. Entonces, cada uno de ellos está sujeto al semáforo de reactivación económica del estado de Guanajuato. Entonces, de manera consecutiva o conforme lo va sugiriendo el semáforo, vamos aumentando los aforos, se van permitiendo ciertas actividades más. Entonces, vengan con toda la confianza. En Salvatierra estamos listos para recibirlos. A ustedes, a su familia, los hoteles cuentan con esos distintivos, los restaurantes, todos tienen indicativos en sus establecimientos sobre quiénes cuentan con el distintivo y cuáles no. Que son muy poquitos, pero no se preocupen. Entonces, los que están en el centro histórico y toda la zona turística cuentan con sus distintivos. Entonces, pues lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y aparte de lo que les comentaba Laurita sobre el tema de que estamos muy, muy cerquita de la Ciudad de México, que de hecho es de las ciudades de donde más nos visitan, entre Ciudad de México y Querétaro, entre algunas otras, pero principalmente estas. La verdad es que sí, hay actividades que de pronto Salvatierra sorprende porque es un lugar donde te relajas, donde la gente que viene en realidad, sí es como desconectarse de la ciudad, desconectarse de ese día a día, de esa rutina en la que de pronto nos dimos inmersos, ¿no? Que dices, ya quiero escaparme de esta locura, de esta pandemia que durante más de un año nos tuvo, pues, encerrados, nos tuvo con miedo, nos tuvo con muchas cosas. Entonces, Salvatierra es un destino donde ustedes van a poder estar recorriendo, imagínate un pueblito de noche que es diferente a cómo lo ves en las mañanas, puedes recorrer, bueno, yo voy a decir algo, a ver si luego no me cuelgan los demás pueblos mágicos de Guanafato, pero la verdad es que Salvatierra lo tiene todo, ¿no? Porque tenemos naturaleza, tenemos arquitectura, tenemos gastronomía, tenemos como del turismo para todos los gustos, desde los que les gusta más la aventura hasta los que prefieren alguna tarde familiar, los que prefieren senderismo, los que vienen a romancear, para todo tenemos, para todos los gustos. Y oye, además en estos tiempos la gente está buscando actividades al aire libre y bueno, me encanta lo de los viñedos, eso de experimentar montar a caballo y lo del senderismo y demás, pero aparte Salvatierra es una ciudad de mucha tradición, se dice que fue la primera ciudad fundada de Guanajuato y además también me presumieron que hacen un rompope exquisito, a ver, cuéntenme de eso. El rompope, la verdad que te lo cuente la güera, pero fíjate que justo ayer, hablando aquí de las anécdotas, justamente ayer estábamos teniendo una discusión acalorada porque decían, oigan, ¿y por qué dicen que Salvatierra es la primera ciudad de Guanajuato? Sí, otras ciudades de Guanajuato tienen más años o son más importantes, por así decirlo, pero lo que pasa es que aquí Salvatierra está curiosa la historia, cómo comienza nuestra historia, porque bueno, tenemos una teoría, imagínate que llegan los españoles a México y en esa época de la colonia, pues de pronto descubren un lugar de hermosa vegetación, porque de hecho Salvatierra está en el Valle de Huatzindeo, Huatzindeo significa precisamente el lugar de hermosa vegetación, así que imagínense ustedes cómo está, estamos con un clima precioso, de verdad hay una diferencia en cuanto empiezas a llegar a territorio salvaterrense, la verdad es que cambia el clima, cambia la vegetación, y el cielo está más bonito, el sol brilla más, todo pasa mejor. Entonces, se supone que 40 familias poderosas de aquel entonces, españolas llegaron a nuestro territorio y de pronto les encantó el lugar, y dijeron, pues ¿sabes qué? Danos este cachito al virrey, que en ese momento estaba en el territorio que les correspondía, y pues como eran tipo influencias, le escribieron al virrey, y el virrey le dice al rey, oye, pues mira que acá tenemos una ciudad que la queremos, que se llame San Andrés de Salvatierra. Entonces, curiosamente en España hay una ciudad que se llama Salvatierra de Miñola ahorita, y justamente, como sabrán, digo, en Guanajuato hay muchas ciudades que tienen este nombre, bueno, Guanajuato y México, hay muchas ciudades que tienen como nombres de lugares españoles, y pues bueno, justamente a nosotros en Salvatierra nos entregan la cédula real para hacernos una ciudad. Entonces, sí había, por ejemplo, asentamientos en León, en Yuriri, en Acámbaro, que son ciudades con más tiempo de que digamos que llegaron a lo mejor culturas indígenas, que a lo mejor se hicieron villas con más tiempo que nosotros, pero a nosotros nos entregaron la cédula real primero. O sea, imagínense, imagínense la importancia de nuestro municipio en aquel entonces, que pues bueno, tenemos aquí ostentosos conventos. Era bien complicado que hubiera muchos conventos en una sola ciudad, y aquí en Salvatierra tenemos actualmente cuatro, si no mal recuerdo, pero digo, los que se ven más imponentes, el convento Carmelita, los Carmelitas tenían gran parte de los territorios del Valle de Huatzindeo, y pues bueno, lo van a poder ver en toda la arquitectura preciosa e imponente que tenemos, iluminada por las noches, por cierto, les digo que Salvatierra es una de día y otra de noche, mi favorito es en la noche porque se ve espectacular, me encantan las torres de la parroquia, me encanta ver cómo está la arrinconada del Carmen, la explanada, las arcadas iluminadas, se ven preciosas. Tenemos que ir y ver cómo se ve de noche para enamorarnos de Salvatierra. Y Ana Laura, ahorita que está comentando Pau de esos templos y demás, bueno, tienen mucha tradición, dicen que es majestuoso en verdad Salvatierra por sus templos y haciendas. ¿Tú qué nos puedes hablar de eso? Justo somos la segunda ciudad en el estado de Guanajuato con más monumentos catalogados, realmente tenemos pues una impresionante arquitectura colonial y barroca. La mayoría de lo que nos hace fuerte arquitectónicamente son justo los exconventos, pero también las casonas. Las casonas, todo el centro histórico está lleno de casonas, ¿no? Entonces, de hecho hay un día, todavía no se tiene, pero hay un día en todo el año y cada año lo hacen, es el día de la casona. ¿Y qué pasa en este día de la casona? Se abren las puertas de algunas de las casonas principales de Salvatierra para que las conozcas. Cada casona, aunque pudieras decir, bueno, han de ser iguales, ¿no? O sea, tienen un patio central, las habitaciones al lado, algunas tienen un patio trasero y las entradas grandísimas, ¿no? No, realmente cada una la define la arquitectura que tienen, ¿no? O sea, en sus pilares, en sus techos, en sus entradas. Entonces, es impresionante ver cómo, aunque está una al lado de otra, cómo cada una tiene diferentes detalles que todavía se conservan y que en su mayoría, pues, nada más han tenido uno o dos dueños desde que se conocen, ¿no? Entonces, este día de la casona es uno de los días como más importantes. Yo creo que yo se los recomendaría que estuvieran pendientes. Ahora vamos ahí con el comercial. En la página de Salvatierra Pueblo Mágico, tanto Facebook como la página web, que nos sigan, porque estamos ahí nosotros promocionando todos los eventos que se tienen constantemente. Entonces, parte de ello es este, donde pueden conocer un poquito más la arquitectura, al igual que los recorridos que se hacen, Salvatierra en las alturas, que te lleva a justo conocer, ayer andábamos nosotros en eso, dirías tú, deben de conocer todo, y la verdad es que no. Hay ciertos temores que nos acogen. A mí las alturas, por ejemplo, aunque me encantan las vistas siempre desde lo alto, pero me da mucho miedo estar ahí arriba, ¿no? Entonces, justo ayer andábamos dando un recorrido en uno de los templos, en el Templo de Capuchinas, en donde, y aquí es donde llego, al punto que nos decías del rompope. El Templo de Capuchinas todavía es convento de las madres capuchinas, que son de claustro. Ellas no salen para nada, nunca las ves, nunca, nunca, nunca. Pero los días que tú puedes ir a consumir tanto rompope, que hacen ellas, como obleas, tienen como una, ¿cómo podrá decirse, Pau? O sea, tienen como una ventanita donde nada más dan cuenta. Digamos que es un dispositivo. Peculiar, ¿no? Pero nada más el simple hecho de vivir esa experiencia, de poderlas ver cuando nunca las ves. Cuando nunca las ves. Te ponen las obleas, le das vuelta, pones el dinero, te cobran y te dan el cambio, y ahí como que medio se asoman, ¿no? La verdad es una experiencia muy padre. Y, bueno, nosotros andábamos en la parte de arriba del convento. Entonces, te muestra una ciudad diferente. Empezamos a contar cuántas cúpulas tenía, cuántas casas se alcanzaban a ver. Decías, no manches, se alcanza a ver hasta el cerro de Culiacán, el cerro de Tetillas. Es una experiencia muy padre. Y también, estén pendientes de cuando este evento exista, acudan, porque es una experiencia que no la van a vivir tan fácilmente y que no está abierta a sus puertas todos los días, ¿no? Entonces, sí estén ahí como muy pendientes. A lo mejor no pudiéramos ahorita darte una fecha en específico, porque pues la pandemia sí ha hecho que la apertura de las cosas, pues yo creo que una de las principales son los recorridos y los eventos. Entonces, es lo que nos ha limitado, pero los invitamos a que visiten. ¿Qué más tenemos en Salvatierra? Nos estaba preguntando sobre las haciendas también. De hecho, justo también allí andábamos en una de las haciendas. La hacienda de San José del Carmen es una de las más grandes. Nos contaban una historia muy padre, pero muy real, que cuando la gente se subía al granero principal, a la torre, decían, miren, es que todo esto, todo lo que alcancen a ver tus ojos, todo esto son los terrenos de la misma hacienda, ¿no? Entonces, Salvatierra tenía, junto con la región, más o menos 32 haciendas, justo por eso era lo del granero de México. Entonces, era muy importante en ese tema. Y históricamente también, porque aquí pasaron, digo, ya, Pau, ayúdame en ese punto, pasaron algunos, gente de la historia, y que se quedaba pernoctar aquí, o que tenían amigos. O sea, decías, bueno, Salvatierra ahora tan chiquito, pero tan parte de la historia de lo que tiene. Entonces, Pau, ayúdame, tú de historias a veces más. Qué curioso que ayer andábamos de pata de perro trabajando, por supuesto. Nos tocó un trabajo muy bonito, y anduvimos justamente en la hacienda de San José del Carmen. Y eso que te comenta Lau, pues, es muy real, porque de hecho ayer hasta nos tomamos una foto como viendo todos los terrenos, de que todo lo que toca a la luz, ¿no? Como en el Rey León o de Ila Cheyenea, pa, porque está enorme. Y de verdad sí puedes ver todo el terreno de la agricultura, desde la casa de los, pues, de los hacendados, ¿no? De la Nueva España. Entonces, inclusive otra de las estrellas que nos platicaron es que en el granero justamente, no sé si ustedes más o menos ubiquen, que cuando cosechan hacen como montones de grano, por ejemplo, el maíz o el frijol y demás, pues, está tan alto que llegaban hasta el techo, y estamos hablando de techos de más de 15, 20 o 30 metros de altura. Entonces, este, que próximamente va a subir una foto padrísima que tomamos ayer, para que nos sigan ahí también en Instagram y las redes sociales. Entonces, hay pinturas de aquellos entonces y como que pintaban de que aquí estuvo fulanito de tal, ¿no? Como ahora lo haríamos, o lo harían, este, pero con tipografía o con caligrafía de antes, hay un caballito con un, o sea, como pinturas, iba a decir rupestres, pero digo, no de aquel entonces, ¿no? Pero imagínate que se subían hasta arriba y llegaban al techo. Entonces, está súper padre. Nos platicaban también que visitó la hacienda varias veces Porfirio Díaz y que inclusive los actuales dueños tienen cartas de Porfirio Díaz agradeciéndoles la estancia. La hacienda era de algunos dueños españoles, solo ha tenido dos dueños mexicanos, el anterior y el que actualmente posee la hacienda. Y estábamos justamente platicando también de que imagínate el poderío de una hacienda porque era de las más importantes de México, ¿no? De Guanajuato, no, de Salvatierra nada más de México, que surtía, imagínate, a los estados o a los pueblos mineros como Zacatecas y lo que tenemos alrededor. Entonces, era una hacienda bastante poderosa y la verdad es que Salvatierra guarda una historia tremenda y pues bueno, somos de los municipios con los que tenemos más haciendas de todo el estado de Guanajuato. Entonces, no se lo pueden perder cuando nos visiten por acá. Oye, además de esos templos que, bueno, se ven impresionantes y las haciendas y casonas, pues también tienen mucho que hacer al aire libre. Está también el ecoparque, el sabinal. ¿Qué actividades tienen? Sí, me gustaría saber si han hecho ustedes algunos programas después de la pandemia para esa gente que busca más actividades al aire libre. El ecoparque, el sabinal, la verdad es de mis lugares favoritos. No es por nada, pero yo siempre ando promoviendo que la gente que nos visita, tanto medios, influencers, todo el que pueda venir a Salvatierra y que nos digan tienes que atenderlo y darles un recorrido turístico, para mí lo tiene que conocer. ¿Por qué? Porque simplemente el estar a la orilla del río, del río Lerma, de uno de los ríos más importantes del país. De México. Aparte, o sea, puedas ver la dimensión que tiene los árboles milenarios que te dan una sombra espectacular. O sea, como que te trasladas a otro lado y se te olvida todo, ¿no? Como dice Pau, la mayoría de la gente que viene a Salvatierra o viene a comer o viene a descanso. Entonces, ir con tu familia es algo súper relajante que te recomendamos, ya sea tanto para desayunar como para comer. Porque, bueno, está abierto de 7 a 7. Puedes hacer actividades al aire libre también. Se tiene como el gimnasio aire libre. Y lo único que sí es que tú llevas tu comida. Tú puedes hacer carnes asadas o si quieres llevar cualquier otro tipo de alimento ya preparado, todo, o para preparar ahí. Tienen sus asadores, tienen sus cabañitas. Tiene un área infantil también para que los que no se sientan tan seguros de estar arriba del río puedan estar más arriba, con tranquilidad, con los niños corriendo, áreas verdes. Entonces, es algo bien padre que se los recomendamos que dentro de su visita por Salvatierra vayan. Aparte, durante los fines de semana pueden tener recorridos en ponis. Digo, esto para los niños, ¿no? Porque si uno no se sube al poni, pobre poni, quién sabe cómo queda. Pero sí, se los recomendamos totalmente. Está abierto de martes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Igual te puedes aventar, te puedes salir a correr. Y llegas, haces ejercicio y descansas. Puedes hacer cualquier actividad. La verdad, está muy bien. Y en costo es acceso gratuito. Entonces, cualquier persona puede accesar sin ningún problema. Oigan, y en cuanto a producto turístico, por ejemplo, nuestro auditorio en su mayoría son agencias de viajes. Si quieren ir a Salvatierra, acercarse a lo mejor con una operadora, ¿con quién se tendrían que estar acercando? ¿Están haciendo a lo mejor nuevos productos turísticos? ¿Qué nos pueden hablar de la oferta? Justamente, en la página web, también están ahí contactos de dos turoperadoras. Ellas están especializadas en el tema de caballos, en el tema de bicicletas, pero también tenemos guías que obviamente podemos contactarlos para que puedan a lo mejor, pues acordar o ya sabes, negociar ahí con las agencias mayoristas. Este, ya tienen ellos como productos elaborados, pero aquí algo importante es que también, este, dependiendo del tipo de mercado que venga a las agencias mayoristas, pues también se pueden ofertar como recorridos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, nos ha pasado bastante que de pronto, ah, ¿sabes qué es que viene un grupo con ciertas características? Entonces, hacemos el recorrido al gusto, ¿verdad? Entonces, hay gente que trabaja precisamente como guía local y que les pueden estar apoyando para poder dar los recorridos y para poder estar acordando, pues, acá las llegadas y los recorridos en Salvatierra. Y si nos quieren adelantar un poquito de los eventos que van a haber, no sé, antes de fin de año, de los eventos, a lo mejor algún festival, una fecha estípica, religiosa, porque bueno, además de conventos, pues está el Templo de la Luz, el del Carmen, de las Capuchinas, ¿qué viene? Te platico, yo no nos quiero poner sobre la mesa en Salvatierra, cada mes hay un evento y no un evento chiquito, nada, o sea, hay festivales, hay conciertos, hay, por ejemplo, te platicó Lau al principio sobre las largas, hay un festival gastronómico de la Larga y la Quesadilla, está el, por ejemplo, de música, tenemos el Festival Salva Blues, que es un festival internacional de blues y jazz, que se pone súper padre, que aunque uno es local y cada año lo ves, de todas maneras, quieres volver a ir porque se pone muy bien, porque traen bandas de Chicago, de donde nació el blues, traen bandas de Europa, traen bandas de Latinoamérica, entonces es algo súper padre, también tenemos ya un evento de música tradicional, que se llama Raíz, donde puedes venir a echarte un guapango a Casa Salvatierra, disfrutar de nuestras raíces, literalmente hablando, eso en cuanto a música, también tenemos un festival de rock, que el año, en el 2020, fue como, fue la primera edición que hicieron que les fue súper bien, y trajeron, por ejemplo, a un grupo que es un grupo que imita o que hace un show de Kiss, que estuvo increíble, trajeron a un grupo muy famoso, entre los que les gusta el rock, que se llama Semican, que es como un grupo, haz de cuenta que estás viendo ahí a los aztecas, o nuestros antepasados tocando rock, está increíble, repito, para quienes son fans del rock, y aparte tiene como que todos los tipos de rock que te puedas imaginar, además eventos tradicionales, como la Feria de la Candelaria, donde tenemos el día 2 de febrero, vives Salvatierra como nunca en todo el año, creemos que es de los únicos lugares en México, donde puedes vivir tan arraigadamente los orígenes españoles, digo, aquí somos muy orgullosamente salvaterrenses, pero la verdad es que el día 2 de febrero, se le sale la sangre criolla aquí a mis paisanos, entonces está bien padre, porque vas a poder ver el desfile de Manolas, que solamente el 2 de febrero lo vas a poder ver, vas a poder ver un paseillo, donde las bandas de viento tocan los pasos dobles, donde vas a poder comer delicioso, donde también desde las 8 de la mañana tenemos la Feria del Tamal, porque ya ves que el 2 de febrero se pagan los tamales, entonces es una parte preciosa de nuestro municipio, el día 2 de febrero es imperdible en Salvatierra, y bueno, pues como es Feria, pues hay varios conciertos a los que ustedes también pueden venir, no sé qué evento se me está yendo Lau. Obviamente Marquesada, Marquesada pues es nuestro producto turístico más importante de Salvatierra, uno de los más posicionados, ya nos conocen bastante por este evento, viene mucha gente de otros estados y de otros países también, lamentablemente pues la pandemia no nos ha permitido llevarlo a cabo estas últimas ediciones, pero siempre se hace el último fin de semana de septiembre. ¿Qué tenemos en Marquesada? Tenemos cultura, tanto cultura taurina, cultura brava, como cultura de hermanamientos que hemos generado con otros pueblos mágicos, con otros destinos turísticos. La última edición, te puedo platicar, estuvo pues el encierro, que es el tradicional que da el recorrido todo el centro histórico hasta llegar a la plaza principal, la plaza principal de Salvatierra está a una cuadra del jardín, a una cuadra y media de donde está la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, entonces bueno, es como algo diferente, normalmente las plazas de toros se encuentran fuera del centro y aquí no, o sea, si pasas por afuera, crees que ahí hay una plaza de toros, entonces como que sí, dices, guau, qué padre, o sea, como, o sea, pasa una puerta y encuentra una plaza, es una de las cosas que también, punto obligado, tienes que venir a conocer y a visitar, y visitarnos durante ese fin de semana. Aparte de eso, existen eventos gastronómicos, gastronómicos que ponen en valor tanto la gastronomía salvaterrense como la gastronomía del Estado, y juegan muchísimo con fusiones y las participaciones de los mismos cocineros tradicionales, restauranteros y chef o cocineros tradicionales de otros municipios hermanos, municipios pueblos mágicos, que pues ese día van a conocer la gastronomía. ¿Qué más tenemos? Aparte, en la noche, normalmente, se generan muy buenos conciertos, de forma gratuita, entonces, podemos recibir 15 mil, 20 mil personas en la explanada del Carmen, donde podrás ver los mejores conciertos, esta última vez, tuvimos matute, gratuito, entonces, la verdad, la gente les gustó muchísimo, y lo padre que vimos es que durante la mañana, había cierto perfil, y se hizo muy familiar, y después en la noche, ya estaban la gente que le gustaba el rock, de todos los tiempos, bailando, cantando de una manera súper tranquila, segura, divirtiéndose, y hasta las 12 de la noche, se acabó la marquesada, durante ese día. Al día siguiente, pudimos recrear un poco el paseo de Manolas, porque sabemos que la gente, tal vez no viene el 2 de febrero, porque normalmente en Salvatierra, el 2 de febrero es feriado, pero no en todos, o en todo el país es feriado, no siempre lo pueden venir a ver, pero entonces, sacamos el desfile de Manolas, al domingo, para que la gente que viene a conocer, conozca que nuestra Manola, y pueda recibir claveles, de las chicas más guapas de Salvatierra, que puedan lucir sus vestidos, junto con los pasos dobles, y ¿qué más hicimos? Ahorita me estaba tratando de acordar, y me dio como un poquito de nostalgia, que no pudimos planear la marquesada pasada, que estábamos muy emocionados, pero junto con Guamantla, que es pues otro pueblo mágico, también muy taurino, tuvimos un intercambio cultural, con su comité de arte, tanto de escultura, como de pintura, de bordado, ellos hacen los, el traje de luces, exacto, ¿qué más hicimos? Pusimos, junto con ellos, y los artesanos, bueno, los artesanos de los tapetes tradicionales, de Guamantla, montaron un tapete principal, en la calle, de más de 250 metros, entonces claro que la gente, de la región, y la gente que venía, que a lo mejor no va a Guamantla, a verlos, pudieron ver esta, obra de arte, y les encantó, entonces, tienen como de todo, ¿no? O sea, un fin de semana, súper cansado, pero súper emotivo. Podríamos quedarnos aquí, hablando todo el tiempo, de Salvatierra, porque está hermoso, porque aparte, falta que me hablen un poquito, de las artesanías, de esos bordados, que tienen impresionantes también, pero además, de que me hablen un poquito de eso, me gustaría cerrar, con algo que les encanta a ustedes, que no puede dejar de faltar, en una visita, a Salvatierra, y cuál es su platillo preferido. Mi platillo preferido, salvaterrense, sí, son las largas, totalmente, las largas, podría, podría, en cualquier momento del día, y sin importar, cada fin de semana, este, las largas, pero mis favoritos, bueno, porque aparte, es muchas señoras, que venden largas, ¿no? Y cada quien tenemos, como nuestro lugar favorito, ese no lo voy a decir, porque luego, si voy a otro lado, van a decir, ay, oye, pero recomiendale, recomiendalos a nuestro auditorio, aunque sea dos lugares, o tres lugares, para que vayan, y sepan que ahí están muy ricas. Si quieres ir a un lugar, delicioso, y aparte, disfrutar de un atractivo turístico, y una vista increíble, del Santuario Diosesano, ve a probar las largas, en las noches, en el Portal La Luz, en el Portal La Luz, hay varios puestecitos, en la noche, de señoras, que están vendiendo ahí, que aparte, ellas participan, en el Festival de la Larga y la Quesadilla, que han ido ya, a muchos lugares, a representarnos, entonces, es uno de los lugares, para mí, favoritos, para ir a cenar unas largas, y te repito, tienes el Santuario Diosesano, enfrente, iluminado, hermoso, precioso, y también otro de los lugares, donde puedes encontrar largas, pero por las mañanas, y por las tardes, es con la señora Rosita, ella tiene su establecimiento, en la Plaza Colonial, por cierto, una casona, que ahora es hecha una plaza, donde hay varios localistas, también hay un localito, donde venden artesanías, donde venden mezcalitos, y con ella también, en esa placita, lo puedes disfrutar, pero por las mañanas, imagínate un cofesito de olla, con estas lluvias, estaría increíble, ese es mi platillo favorito, definitivamente. ¿Y tú Ana Laura? Bueno, es que no puedo repetir, ¿verdad? Pero, o sea, porque realmente, no sé, o sea, toda la gastronomía, no es por nada, pero el batero se caracteriza, por la sazón, que le pone, a todos sus platillos, a todos, a todos, de hecho, ya está medio hambre, ya, como que, como que ya es hora, ¿no? Pero, sumando a lo que Pau recomendó, en el portal de la luz, también están unos buñuelos, los buñuelos, que son, ay, se me antojaron, los buñuelos, como los conoces grandes, pero también los puedes hacer de piloncillo, o sea, son con piloncillo, como que me gusta mucho el piloncillo, me acabo de dar cuenta, porque también los prestiñón, los recomendé, y, eh, los hacen ahí a mano, tú los pides aguaditos, o duros, ¿verdad? Ya, si alguien lo quiere pensar de otra manera, pero aguaditos o duros, y te dan la orden, junto con tu atole de cáscara, o atole blanco, para que, bueno, ahí, más o menos, marides, tus, tus sabores entre dulce, y, y no tan dulce, y eso, en gastronomía tradicional, pero si nos vamos, también, a los restaurantes, mira, yo te puedo hablar, de, un álamo, que tiene, pues, cortes, cortes súper ricos, y, y hot dogs, pero con, ay, ahumado, sí, con lechón ahumado, pero no son realmente hot dogs, sino, son, eh, o sea, como en pan de hot dogs, lechón ahumado, preparado al barbecue, que tenemos también, santero, en santero, puedes encontrar una variedad de platillos, fusión, pero uno de los, es la mixología, exacto, que encuentras de mixología, encuentras la manola, que es un, que es gym, con, col morada, pero también tiene, un poquito, de, el clavel, que normalmente, de hecho se llama manola, que es, refiriéndonos, al desfile de manolas, que se hace, lo que tiene este restaurante, es que va muy combinado, sus sabores, con, los ingredientes endémicos, y las tradiciones de Salvatierra, entonces, la verdad, es un punto recomendadísimo, la veranda, ahí puedes, buscar, las quinatadas, la, los taquitos de pierna, el pozole, y bueno, es como recetas especiales, ellos en un inicio, eran una cenaduría familiar, pequeñita, de repente, pues, ven el auge gastronómico en Salvatierra, crecen al restaurante, y es uno de los principales, y que tienen muchísimo tiempo en Salvatierra, pero también, si quieres, estar en un cuadro histórico, viendo la, viendo la parroquia, puedes ir a Terruño, a encontrar, tanto alitas, como hamburguesas, ensaladas, o sea, comida, al por mayor, o a la bella época, que tiene platillos muy típicos, pero espérame, se me acabó de olvidar algo, al lado de la bella época, ellos, digo, restaurante, es hotel, pero, una cantina familiar, digo familiar, porque ya pueden entrar, todas las personas mayores de 18 años, ¿no? Tú sabes que en las cantinas, normalmente, no podían entrar las mujeres, ¿no? Más que las mujeres de la vida galante, o que iban a trabajar, etcétera, ya puedes ir tú como mujer a esa cantina, y es una cantina muy tranquila, puedes ir con tus amigos, probar tragos tanto típicos, como destilados, cervezas, ya sabes. Entonces, es una experiencia muy padre, porque, pues, creo que muchas mujeres, al menos, nunca habíamos pisado una cantina, hasta que decidieron abrirla, que tiene aproximadamente tres años, de ser, pues, más familiar, ¿verdad? Entonces, es una experiencia que tienes que llegar por un trago ahí, y tomarte la foto en la barra oficial. Entonces, es como de los imperdibles, y de la economía. Ya estaremos yendo, oigan, chicas, pues, muchas, muchas gracias por este espacio, la verdad, fue un deleite saber más de Salvatierra, espero que nuestros amigos que nos están escuchando, ya tengan un lugar más para poder ir, para disfrutar un fin de semana, y bueno, este fue nuestro martes de podcast, donde tuvimos de invitada Ana Laura Martínez García, directora de turismo municipal, y Paola Anaía Amador Botello, coordinadora de estrategias de marketing y promoción. Muchas gracias, chicas, no sé si se quieran despedir con algo más. Nada más yo quisiera hacer ahí el anuncio, ¿no? Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Salvatierra, guía en bajo Pueblo Mágico, en Facebook estamos como Salvatierra Pueblo Mágico, sitio web www.salvatierrapueblomágico.com, todo lo que les platicamos está en esos lugares, sin pierde, también en YouTube estamos en nuestro canal, Salvatierra Pueblo Mágico para variar, entonces por favor búsquenos, y también están los datos de contacto en el sitio web, de la dirección de turismo, por si alguna agencia quiere el acercamiento, también podemos estarlos enlazando desde la dirección de turismo, y también no solo con operadores, sino con hoteles, con restaurantes, y con lo que ustedes necesiten, te agradecemos mucho, Guille, muchas gracias. No de qué, hasta luego, muchas gracias. ¿Con qué te despides, para que nos sigas antojando más? ¿Con qué no? Es que luego me extiendo demasiado, o sea, no me gusta hablar, pero luego termino extendiéndome sin darme cuenta, pues la verdad es que los esperamos, digo, Pau ya hizo todo el, toda la promoción de nuestras redes sociales, para que estén más informados, sobre las cosas que vamos a estar teniendo, sobre los atractivos, los paquetes, los eventos, que también pues son muy importantes, y característicos en Salvatierra, pero yo creo que, por más que les podamos platicar, si no vienen a conocernos, no se van a dar cuenta, de que realmente regresan, llega un punto, en el que lo recomiendas, y regresas lo antes posible, y contáctenos, la verdad, contáctenos, nos encanta, como que, alinear, pues, sus necesidades, con los prestadores, enlazarlos, todos somos bien metiches, aquí en la dirección de turismo, tratamos de que su experiencia, sea única, y sea justo, a como lo están buscando, ¿no? Y que se vayan, con ese sabor de boca, que digan, bueno, sí me lo esperaba, sí, pero todavía me dio un plus, no me imaginaba esto, me atendieron súper bien, voy a regresar, entonces, esos son los comentarios, que nos llenan, y que nos motivan, a seguir como trabajando, por Salvatierra, y estar promocionando, y estar invitando, y cada vez que llegue a alguien, pues, recibirlos con los brazos abiertos, porque somos súper buenos anfitriones. Pues, muchas gracias, chicas, amigos, nos vemos la próxima semana, en este martes de podcast, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.